Agustín Martínez, el ganador de una final increíble en el TC Pista, soñado ese último pique de la recta, Agustín, contanos, ¿cómo la viviste? No fue todo muy repentino, fue algo inexplicable, no sabía si había ganado o qué, y nada, felicitar a Agustín de Braga Grandere, que lo dio todo para ganar, y muy contento por el primer triunfo en el TC Pista, la verdad que venimos funcionando bien con el auto, acá en Posada funciona bastante bien el autito, y nada, felicitar a todo el equipo, los sponsors, amigos, mi familia, que siempre está ahí para apoyar. ¿Me lo podés creer Agustín? Ganaste tu primera carrera, también con un final épico. Sí, todavía no caigo, fue algo, como dije, todo muy repentino, no sé, nada lo podés explicar, y quiero felicitar de nuevo a todo el equipo, al consul, a mi, a mi, a mi, a mi, a todo el mundo, que estuvo presente, la verdad que me lo dimos a todo y se puede conseguir. Bueno, ¿a quién pensás en estos momentos tan felices que tanto buscaste? Nada, es como, tengo la cabeza en blanco, más bueno, ahora la palabra me sale en deportista, no sé, ni qué deseo. Bueno, el festejo es muy emotivo, ¿no? Con tu papá que viene de ganar, incluso tu hermana que lo siente casi como si fuera arriba del auto. Sí, sí, mi hermana es la que más sangre tiene en todos los otros cuatro, y nada, quiero felicitar, o sea, todo el apoyo que me dan día a día, y nada, no sé qué más.